Allá adentro está? Si Déjame, déjame, déjame Para cambiar la maquinita está mal Eso es de dos tiempos esa vainita Si, pero yo la quiero cambiar la maquina Parece como de motosierra Tu ve Eso tu lo compraste? Si, ese era mío, estaba bueno bueno Y yo lo vendí verdad? Y el tipo lo dañó Lo jodió de aquí, lo jodió Le dio duro y le rompió la tapa dentro del centro Y otra pieza que le rompió Entonces yo la compré, yo lo vendí ahí por $11,000 Y después me lo vendió así dañado por $3,000 Y yo lo compré para ponerle otra Otra maquinita así Y tu te montas bien en eso? Si, pero yo anduve antes de venderlo Yo anduve para allá, para la calle buena para allá Ahora ese mani ya está un ching alto? Si, no yo anduve en él Es que yo soy chiquito, tu entiendes? Si, y ves que yo soy mucho más grande que tu Y lo que corrí es eso, hasta que quería levantar Es que eso es de dos tiempos Y tiene un mofler ya hayasquito ahí Sí, déjelo ahí Que cosita Eso es mayormente para niños, pero yo lo gusté Adiós